Marisa nos estuvo compartiendo el viernes pasado el capítulo 5 y tiene mucho que ver con este porque es la contestación a todo lo que sucede en el capítulo 5. Habíamos visto que el Señor a través de Ageo y Zacarías despierta al pueblo luego de que ellos se acomodaran en sus casas, dejando la edificación del templo, haciendo sus casas lujosas, cómodas y Dios manda a Ageos y Zacarías para que ellos puedan empezar a hacer lo que realmente y a reaccionar a que lo que estaban haciendo estaba mal. A través de Ageo, Dios toca su corazón y a través de Zacarías los alienta a levantarse. Así que Sorobabel y Jesúa lideran otra vez el levantarse a construir el templo y dice que ellos cuando empiezan a hacerlo, justo cuando empiezan la obra aparece un gobernador de la provincia de más allá del río a que ellos dieran explicaciones qué es lo que estaban construyendo, quién eran los responsables y parecía que cuando todo iba bien, otra vez algo que iba a hacer demorar la obra. Pero dice el capítulo 5 que los ojos del Señor estaban con los ancianos y ellos no pararon la obra hasta que hubo respuesta del rey Darío a la carta que este gobernador y sus ayudantes, sus colaboradores escriben al rey para saber si era verdad que ellos estaban construyendo con un decreto del rey Darío. Así que el capítulo 5 nos deja estos interrogantes. Entonces, llegamos al 6, que es lo que vamos a leer ahora y vemos qué es lo que sucede cuando la carta al rey Darío llega y vamos al versículo 1 al 12. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Naucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanay, gobernador del otro lado del río, Zetasborznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos redifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para redificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que está en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranca un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Y su casa se ha hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Guau, qué contestación, ¿no? Implacable. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que vamos leyendo. Dice que el rey Darío, al llegar la carta, empiezan a buscar los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Pero dice el comentarista que allí no se encontraron, que la carta o el rollo se encontró en Almeta. Era una ciudad que acostumbraban los gobernantes, los reyes, era un palacio de verano y seguramente por el clima, por el ambiente que había donde se podían proteger más el deterioro de los rollos, se encontraron allí, en esta ciudad. Y esta ciudad dice que era de la provincia de Media y al encontrarlos, Dios hizo algo maravilloso en la vida del pueblo de Israel con esto que encontraron. Aquellos que pensaban que iban a ser algo dañino hicieron recordar aquello que Dios había decretado para su pueblo y cómo hacerlo. Así que dice que ellos recuerdan que tenía este contenido que encontraron. Vamos a ver qué es lo que el decreto decía. Tenía una finalidad. Dice para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificios. Ese era el fin del decreto que había hecho Ciro. Entonces Dios le recuerda que la finalidad era reconstruir la casa y los sacrificios. Esa era la finalidad del decreto que habían encontrado. Pero aparte dice que tenía la descripción de cómo debían ser los muros. O sea, tenía más detalles que solamente autorizar la edificación. Dice que sus paredes sean firmes, su altura de 70 codos, aproximadamente unos 27, 30 metros, era alta, y de 70 codos su anchura, tres hileras de piedra, grandes y una de madera nueva. Había, digamos, unos planos de cómo había que hacerlo. Dicen algunos comentaristas que las medidas que había dado el rey Ciro no era para que ellos pudieran edificar en toda esa dimensión, sino que le ponían límites a la edificación que ellos tenían que poner. De allí no podían pasar. ¿Vale? Y luego de describir los muros, todo esto tenía, esta reconstrucción tenía un coste. Y esto es lo que a mí me sorprende, ¿no? En cómo Dios les recordó al pueblo. Y luego vamos a ver más adelante cómo Dios obró en favor de su pueblo. Dice que los gastos sean pagados por el tesoro del rey. No era una obra pequeña. Vemos que había piedras, madera y muchas cosas más que tenían para edificar los muros, el templo, la ciudad. Y Dios había guardado, habíamos visto en el capítulo 1, no solamente que ellos pudieran reconstruir la ciudad, sino que había guardado todos aquellos utensilios que habían sido robados por Nabucodonosor. Dice, y también los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén. Dios había cuidado, lo habíamos visto, ¿no? En el capítulo 1, cada uno de los registros de los utensilios que se habían sacado, Dios los guardó para que pudieran ser utilizados otra vez en la reconstrucción y en los primeros sacrificios. Vemos que el rey Darío le contesta esta carta luego de recordar aquello que el rey Siro había dejado escrito como decreto. El rey Siro era el padre del imperio y eso se tenía que cumplir. No había dudas, ¿vale? Y dice que el versículo 6 al 12, ¿cuál es la respuesta del rey Darío a esa carta de los gobernadores del otro lado del río? Esto va dirigido a aquellos gobernantes, ¿no? A Tanay, a Setasbonay, que habían pedido que reafirmaran si realmente era correcto, que ellos tenían lo que estaban construyendo y si era así, que les contestara. Y él dio un mandato, y esto es implacable, ¿no? Lo vemos en el versículo 6. Dice, ahora pues, Tanay, gobernador del otro lado del río, Setasbonay y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Yo no sé si él vio las intenciones, si tenían buenas o malas intenciones. Ellos como gobernadores querían controlar lo que se estaba edificando en su provincia, ¿no? Pero les dijo, alejaos de allí. No estorbéis esa obra. Y yo me imagino la cara de estos gobernantes, ¿no? Que quizás no era lo que esperaban. Quizás esperaban que el rey dijera que aquí pararan todo y que no se siguiera la construcción. Y el versículo 7 dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. No pudieron parar la obra. Ellos continuaron, ¿se acuerdan que dijimos? Continuaron edificando la obra esperando la respuesta del rey. Qué bueno, porque ellos siguieron trabajando, la obra no paró y ahora debían continuar como si no hubiese pasado nada. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos redifiquen esa casa de Dios en su lugar. Él estaba afirmando que esa casa necesitaba ser terminada, porque Dios había puesto en el corazón de Ciro de que se edificara y del pueblo de ir hasta allí a hacerlo. ¿Se acuerdan? El camino de los que iban, el censo de aquellas tribus que fueron hasta allí. Dios acompañó la edificación, la salida de Babilonia y ratifica que aquello que él había hecho en el corazón de Ciro, ahora si había alguna duda, estaba reafirmado con este dicto que sacaba el rey Darío. Y hay otro mandato que creo que ni se lo esperaban estos gobernantes. El versículo 8 dice Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para redificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gasto para que no cese la obra. No solamente ellos no tenían que molestar, tenían que dejarlos seguir trabajando, sino que todos los tributos de esa provincia tenían que sufragar los gastos de la redificación. Terrible. Cómo Dios obró apoyando que la reconstrucción del templo, del altar, de los muros tenían que continuar y que él lo había declarado así. O sea, si tenían dudas, si tenían miedo, o sea, del bolsillo de este imperio iba a salir la redificación de la ciudad, del templo y del altar. Terrible como Dios hace, ¿no? A favor de su pueblo. Para que continuemos cuando muchas veces dudamos, cuando muchas veces, uy, tengo que seguir, no tengo que seguir. Y Dios confirma. En este caso, volcando el corazón del rey para que obedecieran los gobernantes, pero también dando los recursos para que pudiera continuar. No los dejó solamente con el heredicto del rey, sino que ellos debían aportar. Y esto me imagino que ni se lo esperaban, ¿no? Pero, ¿creíais que eso acababa aquí? No. El versículo 9 dice, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Hemos visto todas las fiestas que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Alrededor del templo, del altar y todo lo que conllevaba. Los animales que debían sacrificar, toda la preparación de los sacerdotes, era mucho. Pero Dios obró a favor de su pueblo. Dios obró para que no saliera de su bolsillo. Pensemos una cosa, si Dios no hubiese permitido que estos gobernantes se acercaran a inspeccionar las obras de la redificación del templo, de la ciudad, ¿qué hubiese pasado? Eso hubiese salido de su bolsillo. Y Dios obró lo que parecía una dificultad, lo transformó para bien. Aquello que parecía un obstáculo, aquello que parecía, uy, aquí, bueno, se acabó todo, aunque ellos siguieron redificando, Dios dijo, no, esto no termina aquí. Estos gobernantes van a aportar, pero aparte les van a dar para los sacrificios, el aceite, la sal, guau. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Cuando obra, hace una obra completa. Y lo vemos aquí en el pueblo de Israel. Nos enseña muchísimas cosas para nosotros, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Y el rey, en el versículo 10, hace una petición para que cuando hicieran estos sacrificios agradables al Dios del cielo, fijaos lo que pide, que oren por la vida del rey y por sus hijos. Él sabía que el Dios de Israel era un Dios de temer y no querían que se metieran con él, sino que Dios, el Dios de Israel pudiera favorecer al rey Darío y a su familia, ¿no? Eso le había pedido. Él conocía lo que era capaz el Dios de Israel. Entonces, pedía la protección de Dios al pueblo de Israel y que no se olvidaran de orar por él. Y hay algo también en el versículo 11 que dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Era una costumbre que tenían estos reyes. Lo vemos en el reinado de Esther, en el libro de Esther, cuando es colgado aquel que acusaba a Mardoqueo y fue colgado. Nabucodonosor también utilizaban este tipo de torturas cuando aquellos que ellos habían decretado no se cumplían. Y aquí estaba pidiendo que se hiciera lo mismo. No solamente a la persona, sino que alcanzaba a la familia. Fijaos lo que dice. Y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Todo. Que era borrada la memoria de esa familia, de esa persona, sobre la tierra. Las consecuencias también la pagaba la familia. Y esa casa se convertía en un basurero. Terrible, ¿no? Lo que llegó a decretar el rey Darío. Dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre. Wow, está declarando también lo que Dios había dicho, que él iba a edificar su casa. Y fíjese lo que dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Estaba diciendo que Dios estaba allí. Que era la casa del Dios de Israel. Y que no se podía cambiar. Y ustedes saben que estos reyes cuando decretaban algo, no se podía volver atrás. Fijaos que Ciro dejó dicho algo como padre del imperio y el rey Darío. Lo ejecuta y lo cumple. No modifica nada. Yo, Darío, he dado el decreto y se ha cumplido prontamente. Yo cuando reflexionaba sobre este pasaje, claro, nosotros no tenemos que edificar quizás una estructura como ellos. No tenemos que ir a un lugar a sacrificar. Pero vemos que este pueblo, el pueblo de Israel, no solamente vio como Dios reafirmaba lo que había decretado, había profetizado a través de Zacarías que su casa iba a ser reedificada reedificada y lo cumplió, sea quien sea que se opusiera, y lo reafirmó a través del rey Darío. Dio los recursos y llegó a cabo la obra, que bueno, lo veremos a través de todo Esdras, de lo que falta, del segundo retorno en Esdras que aparece en el capítulo 7 y Neemías, cómo se culmina la obra, pero nos hace pensar en la fidelidad de Dios con su pueblo cuando él demanda algo, en este caso reedificar su casa, cómo Dios lleva a cabo la obra sí o sí. Y eso nos tiene que dar confianza, ¿no?, a cada uno de nosotros. Hay unos versículos que estaba leyendo y que me gustaría compartir en este obrar de Dios, ¿no?, cómo obró en el rey, en el rey Darío. Proverbios 21.1 dice, En las manos del Señor está el corazón del rey. Es como un río sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¡Wow! Lo hizo con Ciro, ¿no? Lo hizo con todos los que continuaron hasta Darío. Ninguno se opuso, al contrario. Ellos hicieron todo aquello que Dios ya había decretado para su pueblo. Sí que era como un río, ¿no? Obedecieron a Dios, aún siendo un imperio pagano. Ellos reconocieron a Dios. Y aparte, proveyeron para que esto sucediera. Sacarías, como dijimos, lo profetizó. Dice, porque así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Si había alguna duda, aquí está, el Señor lo cumplió. Y lo vemos, ¿no?, a través de todos estos libros. Y vemos que también como en el pueblo de Israel se cumplió y se cumple en nosotros aquello que dice Romanos 8.28, ¿no? A los que ayudan a bien, todas las cosas, perdón, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto, ¿no?, como lo vemos en nuestra vida, en aquello que Dios va redificando cada día en las áreas de nuestra vida que a veces tambaleamos y que necesitamos que Él vaya cambiando. Él nos va ayudando a reconstruir esa vida que viene del pecado destruida. Y Él nos promete día a día, no solamente llevar a cabo esa obra, proveernos, continuar. Y Él es fiel, Él es fiel con su pueblo. Hay unos versículos que solamente los leeré. No los voy a explicar porque están muy claros, pero creo que son muy oportunos. El otro día Marcelo compartió uno. Y uno está en Filipenses, 1.6, que creo que lo conocéis. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Guau, qué promesa, ¿no? Vemos cómo el Señor lo hizo con Israel y mirando el Nuevo Testamento lo está haciendo con su iglesia y lo hace con cada uno de nosotros. Y si quizás no entiendes qué obra está haciendo el Señor, qué tiene que ver con Israel, con los muros, con la ciudad, con el templo, con el altar. Fijaos que dice Efesios 2.19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados, juntamente para ser moradas de Dios por su Espíritu. Está claro, ¿no?, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Él mora en nosotros y cada día Él va limpiándonos para que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y esa construcción en nuestra vida continúa hasta que el Señor Jesús venga. Primera Pedro 2.4 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hechos 14.21 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vemos que Israel, en el redificar el templo, el altar y la ciudad, vimos recién que hubo oposición. Los gobernantes parecían que iban a parar la obra. Ahora, en el capítulo 4 vimos los samaritanos, ¿os acordáis? Que vinieron también a desalentar, a amenazar, que si ellos no podían entrar a construir, que iba a haber problemas. Y continuamos, en los capítulos siguientes vemos que hay dificultades y vimos que en el pueblo de Dios, en aquello que el Señor está haciendo en nosotros, vamos a encontrar siempre dificultades. Siempre. Y creo que lo sabemos, ¿no? Cada día nos levantamos y hay algo que surge, alguna dificultad, pero no tenemos que mirar allí. Primera Pedro 4.12 al 13 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozéis con gran alegría. Y quizás diga, bueno, yo ya estoy cansado de tantas dificultades. Cada día me levanto y hay algo que me frena, se me aparece alguna dificultad y no tengo ganas de continuar. Bueno, estoy cansado ya, ¿cuándo acabará esto? Y el Señor dice que a través de las dificultades quiere que en nosotros crezca la esperanza, que esto es temporal, esto es algo que se acabará, en algún momento se acaba, así lo dice la palabra. Pero qué bueno sería ver un poco más allá, ¿no? Y el Señor se ocupó de eso. Leía hoy con María Laura, le leía un versículo de Apocalipsis, que quizás te sientas desalentado por todo lo que te está sucediendo. Y el Señor quiere, con este pasaje, alentar a nuestro corazón, que a veces está débil, está desalentado, sin fuerzas. Y me hizo poner la mirada en un pasaje. Apocalipsis, quiero que lo busques conmigo, Apocalipsis 21. El Señor le dio a Juan una visión en el espíritu, 21, del 9 al 12. Dice así. Eso somos cada uno de nosotros, edificados en la ciudad de Dios, como piedras vivas. Juan está viendo esto, porque fijaos que dice, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y en el versículo 9, dice, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Y nos está dando una imagen futura de aquello que va a suceder y que tiene que alentar nuestro corazón. De ver esa obra, como él dice, el que empezó la buena obra será fiel en acabarla. El fin lo podemos ver aquí. Que nuestro corazón se aliente teniendo esta imagen de esa ciudad acabada. Que ese arquitecto la hará perfecta, la acabará y que tú y yo somos parte de esa ciudad. Así que yo voy a dejar que Marcelo pase y nos pueda dar las preguntas, pero que reflexionemos sobre esto. Que Dios es fiel. Las dificultades vienen por todos lados y Dios quiere que veamos ese final y nos llevan a nuestro corazón de esperanza. De que el final está escrito, como lo hizo Conajeo y Zacarías alentando al pueblo, que pudieran mirar las profecías de que esa ciudad se iba a acabar. Y a nosotros nos dice lo mismo. Así que que nuestro corazón se aliente a pesar de las dificultades y podamos mirar a Jesús. ¿Vale? Señor los bendiga. Gracias. Gracias.